Sin duda un homenaje a estas tierras Te presentaré mi tierra Vamos a dar la vuelta a oriente Vamos a dar la vuelta a oriente Vamos a dar la vuelta a oriente Pa' que conozca mi gente Vamos a dar la vuelta a oriente Vamos a dar la vuelta a oriente Pa' que conozca mi gente Del oriente Subimos por Santa Elena Ciñetas de mil colores Llegamos luego a la ceja Tierra linda llena de flores Pasamos por el retiro Y vimos arte con madera Y en la fe tomamos tinto Pa' seguir la carretera Comimos papa en la unión Pero que vio tan berraco Me dio por sacar el pase Y la foto tenía un saco Vamos a dar la vuelta a oriente Vamos a dar la vuelta a oriente Pa' que conozca mi gente Vamos a dar la vuelta a oriente Vamos a dar la vuelta a oriente Pa' que conozca mi gente Del oriente Del oriente For the world Eider González Un clásico Luego bajamos al Carmen Compramos un juego de losa En el parque Marinilla Le dio una guitarra hermosa Arrancamos pa'l santuario Jartamos muchos buñuelos De locos pa' guatapé En la piedra estaba el cielo Y cuando llegamos a Río Negro Le regalé unos zapatos Y en el parque San Antonio Me cateamos mero rato Nos devolvimos por Guarni Tapetusa cinco mil Feliz conocido mi tierra Y arranqué pa' Medellín Vamos a dar la vuelta a oriente Vamos a dar la vuelta a oriente Vamos a dar la vuelta a oriente Pa' que conozca mi gente Vamos a dar la vuelta a oriente Vamos a dar la vuelta a oriente Vamos a dar la vuelta a oriente Pa' que conozca mi gente Somos mujeres lindas, siempre te enamoras Su gente bonita, amésta y camelladora Me encanta su clima, su tierra y sus paisajes Pa' la ruta verde, yo compro los pasajes ¡Ey! ¡Qué saco! Argelia es su fiesta de molas San Rafa, el fiesta del río A ver, corre al fiesta del arco Fiesta de cosecha en Nariño San Carlos es la costa dulce Y la concha es Concepción San Pacho es de San Francisco Y la Fénix del Peñol Pa' rumbear a Alejandría Sus calles son alegría Y pasear allá en San Nis Su clima me hace feliz Y en el páramo es son son Pa' el frío se toma un ron Y pa' tomar agua ardiente Yo arranco pa' San Vicente Y en los parques de Granada Se comen esa empana Los charcos de Cucurna Lo mejor de aquí papá Las palmas y la autopista Santa Elena, el Escobero Por acá subí a mi oriente Pa' que conozcan parcilos Vamos a dar la vuelta a oriente Vamos a dar la vuelta a oriente Vamos a dar la vuelta a oriente Pa' que conozcan mi gente Vamos a dar la vuelta a Oriente, pa' que conozca mi gente Bendiciones a estas tierras, Einer González